Música Música Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita se fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevar en un coche al cuartel Música 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 Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en un buque de guerra Y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevar en un coche al cuartel Música 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 Gracias por ver el video.